Repaso de goles de la fecha 12 de la segunda etapa de la Liga Pro que arrancaba con el triunfo de Universidad Católica tras la salida de Sachi Escobar el desborde de José Carabalí para que Walter Chalá tire el centro atrás y aparezca Andrew Draper reemplazando al Sugar Eye para poner la primera en el cierre del partido Walter Chalá dejando en el piso a Luzarraga, a Baroja y ponía la segunda después de que Galíndez le tape un penal a JJ Sifuente pasamos al día sábado donde el equipo de Orense no iba a poder superar a técnico universitario en el 9 de mayo de Machala Matamoros intentaba entrar a la espalda de Eddy Mejía pero todo quedaba en las manos de Walter Chávez la pelota parada intentaba ser un fuerte para el equipo de Chech Hernández pero remate poco peligroso de Mario Risotto la miraba salir Rolando Silva la expulsión de Sainz iba a romper el partido pero antes este centro de Mejía le dejaba la posibilidad a Rivas Uchuari en la última tenía la posibilidad de definir mano a mano decide el pase atrás que termina en nada y un punto que deja a ambos todavía con chances de descenso una de las sorpresas de la fecha se dio en el Bellavista Dambato donde Martín Alariz estuvo encendido por la banda derecha o entrando por dentro acá se saca de encima a Dufart también a Jaramillo que reemplazaba al suspendido Mora y abría la cuenta para el Manta que quiere salvar la categoría iba a responder el local Macaraque no está haciendo para nada una buena segunda etapa el centro de Richard Calderón y cabezazo que el arquero Valencia no podía contener el triunfo lo iba a dar Gerardo Martínez con este tiro libre calculado para vencer a Pucheta y poner el 2 a 1 para el equipo de Fabián Frías en Parque Samanes Guayaquil City iba a causarle más de un problema a Emelec pero no iba a aparecer la efectividad erraba Marcos Caicedo en ese centro desde la derecha y el triunfo iba a llegar con esta jugada de Alejandro Cabeza que se la deja Joao Rojas Máximo Vanguera da un paso a la izquierda no puede reaccionar a tiempo y los 3 puntos que se los aseguraba el equipo de Ismael Rescalvo buscó Guayaquil City hasta última instancia con estos pases de Sam Bonino hacia Marcos Caicedo poder empatar el partido pero Pedro Ortiz ante cualquier duda reaccionaba y permitía que Melec no le pierda la pista independiente del Valle el día domingo se abría con Mushuk Runa ganándole a Deportivo Cuenca en otro gran partido de Wagner Delgado acá el desborde de Monaga y un Cuenca que a pesar de estar 11 contra 9 le causó muchos problemas en el estadio independiente del Valle el centro de Joanner Chávez para que Bauman de pecho abra la goleada el mismo goleador del campeonato asistía Previtali que tras el mal rechazo de Jerry León aprovechaba y ponía la segunda otro pase a la espalda de León por parte de Landazuri en este caso no podía cerrar tampoco Rommel Cabezas era el 3 a 0 de Previtali centro de José Hurtado Bauman que controla a la espalda de Rommel Cabezas la salida de Ceballos no alcanzaba era la cuarta y se completaba el hat trick de Jonathan Bauman con el centro de Previtali y con arco a disposición la quinta para aumentar el gol diferencia en una etapa que está muy pareja en la tabla por su lado Aucas con un gran Johnny Quiñones habilitaba a Figueroa aprovechando las dudas defensivas de Liga y se llevaba los 3 puntos mientras que en el monumental error de Richard Fernández en salida Emanuel Martínez aprovechaba en una de las pocas de peligro que generó Barcelona para abrir la cuenta pero en el cierre del primer tiempo pivoteo en el primer palo y Orlin Quiñones aparecía para poner justicia error de Márquez en salida Fajardo ponía la segunda y Dalú cerraba la cuenta mientras se desmoronaba Barcelona 9 de Octubre sigue peleando por Libertadores ¡Gracias! ¡Gracias!